Sábado 22 siendo las 4 y media y nos vamos en busca de Jaime Bailey a la feria del libro Amigos, estoy acá en la feria del libro y la misión del día de hoy es encontrar a Jaime Bailey No quiero buscarlo con vara ni nada por el estilo, ya tengo mi libro acá, Los Genios Así que ya vi la cola, está inmensa, no importa, vamos a hacer la cola Gente, seguimos aquí, ya es casi de noche, está lloviendo efectivamente, miren Todo está resbaloso, seguimos acá en la cola esperando, bueno, vamos a ver si llegamos, si logramos al cometido Acá nos acababan de informar que ya no podía entrar más personas Ustedes se imaginarán cómo estaba ya que había esperado desde las 5 de la tarde y ya eran casi como las 7 y media de la noche Esperando bajo la lluvia, pero ahí estamos, perseverantes a la misión Acá amiguitas que hice en la cola y como no tenía nadie que me grabe, así que ellas me ayudaron muchísimo, les mando un besote Acá por fin estaba nada de entrar y conocer a Jaime y estaba emocionada, ya se imaginarán Y aunque no estaba permitido grabar, por ahí me pasaron este video de un poco lo que fue mi encuentro Acá ya estaba casi por despedirme, estaba muy conmovida por todo lo que me había dicho Y la verdad es que fue muy agradable poder conocer a una persona que fue tan importante para mi padre Acá quedamos en estar en contacto y bueno, yo sé que esta historia va a continuar, de todas maneras Bueno, y esta primera parte tuvo un final feliz, así que yo salí más tranquila bailando en la calle, como lo guita Y aunque no se lo dije a Jaime, porque sé que volveré a hablar con él Lo quiero para mi nuevo videoclip, así que ese es mi próximo objetivo Pero que Jaime, Jaime, Jaime Bailey, Jaime pa' mi video ¡Adiós!